...machizochi, cinco flores o mano y alrededor de su boca es una mano. Proveniente de uno de los cuatro barrios de la antigua Tenochtitlán, con una rica iconografía, Xochipili es bien recibido, tras las largas peripecias que seguramente sorteó antes de que fuera encontrado por los arqueólogos. Es así que ha llegado hasta nosotros para que sea admirado por todas y todos en este, el antiguo ombligo del mundo. Gracias por ver el video.